La noche se empezó a activar, escucha el bajo y ya no puede parar Mi canción empezó a sonar, se le subió la nota y ya se empezó a calentar Prende, la noche ya la enciende, se le sube la nota y el dembow la pone bien caliente Prende, se nota que se pone como loca, la miro, me miro, perdí el control y se me hace agua la boca Prende, la noche ya la enciende, se le sube la nota y el dembow la pone bien caliente Ojito que está activa, en cintura que motiva, ella no baila sola, siempre entra con sus amigas El DJ la motiva, con mi reggaeton se activa, que ella toma de un peri y forma creepy con su amiga Ella lo baila duro, duro contra la pared, ella se pone en cuatro y así se empieza a mover No tiene compromiso, ella solo quiere joder, ella lo asusta duro pa' que vea como es Ella lo baila duro, duro contra la pared, ella se pone en cuatro y así se empieza a mover No tiene compromiso, ella solo quiere joder, ella lo asusta duro pa' que vea como es Y el DJ la motiva, escucha el bajo y ya no puede parar Mi canción empezó a sonar, se le sube la nota y ya se empezó a calentar Prende, la noche ya la enciende, se le sube la nota y el dembow la pone bien caliente Ella ha tomado un peri, siempre anda con la ñeri, no tiene compromiso, siempre está bien ready Si zumba en la bocina la música no la cambie, dale don periñón y reggaeton pa' que ella baile Ella lo baila duro, duro contra la pared, ella se pone en cuatro y así se empieza a mover No tiene compromiso, ella solo quiere joder, ella lo asusta duro pa' que vea como es Ella lo asusta duro, duro contra la pared, ella se pone en cuatro y así se empieza a mover No tiene compromiso, ella solo quiere joder, ella lo asusta duro pa' que vea como es Ella lo asusta duro, duro contra la pared, ella se pone en cuatro y así se empieza a mover Prepárense muchachos, activen